Para que seamos educadores que construyamos el futuro y que construyamos el presente Porque precisamos más catequistas que anuncian a Jesucristo Para que seamos comunicadores comprometidos con la sociedad Para que la familia sea espacio de ternura y comprensión Para que hagamos nuestro trabajo con honestidad Para que nuestros niños tengan una infancia digna Y se respeten todos sus derechos Porque necesitamos de misioneros y misioneras apasionados por Jesucristo Porque pedir más trabajadores para la Mies Nos compromete a nosotros mismos Porque necesitamos jóvenes que sean protagonistas Para que nuestras comunidades incluyan a todas Porque necesitamos sacerdotes que anuncien el Evangelio Que nos transmitan la alegría de seguir a Jesús Para que tengamos políticos que siempre busquen el bien común Porque los adultos mayores también tenemos vocación Los niños también tenemos vocación Para que todos juntos divulgamos la cultura de la vida Porque la Mies es mucha y poco los trabajadores Por eso yo rezo por las vocaciones Yo rezo por las vocaciones Yo rezo por las vocaciones Yo también rezo por las vocaciones Yo rezo por las vocaciones Yo rezo por las vocaciones Nosotros rezamos por las vocaciones Yo rezo 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 por las vocaciones Yo siempre rezo por las vocaciones Yo rezo por las vocaciones Yo rezo por las vocaciones Yo también rezo por todas las vocaciones yo soy rogacionista nosotros somos rogacionistas yo soy rogacionista yo soy rogacionista Soy rogacionista, yo repito, yo soy rogacionista, soy rogacionista, yo soy rogacionista, soy rogacionista.